Consejo del día, mira, no pretendas o vayas tras el placer sin primeramente haber puesto el trabajo, sin primeramente haberte ganado ese placer, porque muchos buscamos constantemente el placer sin primeramente haber puesto el trabajo, el sacrificio de haber hecho algo por tu vida, es decir, es como querer cobrar un salario sin primeramente haber trabajado, o es como querer tener un pecho fuerte, buena musculatura, sin ir al gimnasio, entonces tú tienes que poner primeramente siempre el trabajo, y después que tú pongas el trabajo voy para el placer, y si te das el placer antes del trabajo, antes de haber puesto el trabajo, ponlo por escrito, me voy a dar este gusto, este placer, pero después de haberme dado respectivo placer, voy a ir a hacer ese trabajo, voy a hacer a esa función, esa obra, esa estructura, que a mí me va a dar dinero, mira, si tú lo haces así, seguro que tú vas a triunfar en la vida, porque vas a saber lo que es el sacrificio de trabajo, y también lo que es el placer, bueno, el placer sabe lo que es, porque seguramente constantemente te está dando placeres, en vez de darte más trabajo para que así tengas más, tengas más, seas más, disfrute de más, y vivas más, así que este es mi mensaje matutino, cuídense mucho, coman sano, tengan buena actitud, y métanle mucha energía, chao. Gracias.